Música Bienvenidos amigos de Bitácora del Litoral ¿A dónde? A una nueva edición de nuestro programa ¿Dónde estamos? Estamos ingresando al arroyo Isoró A la reserva Isoró en la ciudad de Goya Pero hoy mi guía es un guía muy particular Porque en realidad es Darío, Darío López Un amigo pescador, vivió hace mucho tiempo en Buenos Aires Y se vino a conocer nuestra zona, se vino con la familia Y se vino a vivir una de las experiencias más lindas que tenemos Que es la experiencia pesca en una reserva como esta Y él tiene una característica Él pesca con mosca Y me propuso un desafío Y yo estoy como ahí dudando Pero lo acepté Me dijo Pedro, vas a pescar con mosca Te voy a hacer pescar con mosca Te voy a llevar un equipo y te lo voy a poner en las manos Y en un ratito vas a estar pescando Así que vamos a conocer a Darío y a su familia Que hoy, ustedes dirán Pero ese es Gran Capitán No, no es Gran Capitán Es furtiva, es una lancha preciosa Es una Carolina 17 Muy bien equipada Y ahora se las vamos a mostrar Y la vamos a conocer con ustedes también Pero primero vamos a conocer a mi timonel Que viene conociendo la zona de la reserva por primera vez Y era un lugar que lo tenía tan ansioso Darío, buen día Buen día, Pedro ¿Cómo va? Bienvenido a bordo Muy bienvenido a bordo A ver Te voy a poner así para que te conozcamos mejor Te viniste de Buenos Aires Enganchaste la lancha Alzaste la familia Y te viniste a Goya Y me vine a Goya Persiguiendo el sueño de conocer el izoro Y bueno Me aceptaste el desafío Y no digo que no Vine acá Vamos a hacerte pescar Bueno, me van a hacer pescar La pesca con fly la hemos mostrado Más de una vez en el programa Es una pesca súper entretenida Que requiere algunas condiciones Por ahí De práctica previa Para poder disfrutarla mejor Pero dicen que cuando uno Siente el pique por primera vez Es un bichito que prende Y no se va nunca más Le sentís el corazón Al pescado en la mano Claro No deja de ser una técnica más De sacar peces del agua Pero Es otra sensación Ni mejor ni peor Otra Tu experiencia Empieza acá Llegaste a Goya anoche ¿Cómo te empezaste? ¿Cómo empezaste a vivir Este nuevo destino? Este nuevo lugar Y la verdad que es muy lindo Ya desde el viaje nomás Se hace un Muy ameno Se hizo rápido Este Y bueno Con la atención tuya La casa Un lujo ¿Qué más pedir? ¿Qué más pedir? Bueno Nosotros nos preparamos Empezamos a navegar ¿Por qué estamos navegando lento? Estamos navegando lento Porque el río creció mucho Recuerden que hace poquitos días acá Estábamos con un Paraná de 1,30m Hoy estamos con un Paraná de 4,50m Hay más de 3 metros de diferencia Imagínense Así que Hay que tener mucho cuidado Mucha precaución Pero por sobre todas las cosas Ir mirando Si vemos peces moverse Acá saludamos al resto de la tripulación Hola Laura Hola José Bueno ¿Contentas por estar en Goya? Felice Felice Sí, bueno Hay que ponerse protector solar Protector para los insectos Porque los mosquitos aparecieron Van a estar a la orden del día Ustedes también en casa Protector y repelente Bueno, bienvenidas A disfrutar Y ustedes en casa Prénganse fuerte Y deseenme suerte Porque hoy Hoy mi equipo de bike Hoy mi equipo de bike Me parece que está por descansar Bienvenidos a una nueva edición De nuestro programa A ver ¿Qué pasa? No 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 ¿Adentro? Pero muy buena, a ver, mira el cambio de agua, mira que paloma, pero mira que palometa, como tomo la negra, mira como tomo. Cuidado, ahí es blandito, pero mira lo que es. Bueno Darío, mira que te paso la pinza, a ver el boga, toma el boga. Pero que pedazo de palometa. Sí, tirala al agua, devolverla ahí, se fue, bueno vimos movimiento y estaba ahí. Sí, primer moscazo que tiró en el cambio de agua, habíamos visto el movimiento, claro, está saliendo lo que él le llama agua negra, que es el agua de adentro de la laguna. Llovió mucho, creció mucho y ¿qué pasó? Cayó la mosca y atacó, pero ¿qué atacó? Hay una actividad terrible. Claro, hay mucha actividad, pero siempre donde hay palometa hay otros cazadores también, lo que pasa es que en este caso la palometa destruye la mosca. Veníamos bajando, miren la diferencia del agua, ¿notan? Ahí atrás, agua oscura, el agua color chocolate y esto que está saliendo acá es agua de laguna, ¿ven? En el cambio de agua generalmente se da la cacería, tenía que estar acá y estuvo acá, hijo Darío. Mirá allá adentro también. Lo que pasa es que la mosca... No, la cortó toda, igual esa pesca todavía, pero la cortó toda. Hay que tratar de que no ataque la línea. No, tengo acero ahí, tengo acero ahí, sí. Mirá, mirá, mirá. Vamos a seguir probando. Mirá, ahí está. Mirá, tan lleno. ¿Cómo? Bueno, estás calentando motores. ¿Te tengo la vara? Bueno, tranquilo. Bueno. Es un buen ejercicio para practicar cómo trabajar las capturas. Se fue. Se fue. Claro, te la mastica toda, mirá. Te la corta toda. Una modista. No, esta sigue pescando todavía. Pero ahí hay mucho tiempo de trabajo, ¿eh? Hay unas... ¿No? ¿Cuánto tiempo lleva atar una mosquita? Minutos. ¿Minutos? Esperá. Levantás la caña, le das para atrás y ahí soltás la línea. A ver si sale, mirá. Vamos a vuelta. Levantá la caña, tirás para atrás, esperá y ahí la soltás. A ver qué hace. Mientras te manejo el motor. O sea, la que hace mover la línea es la caña, ¿viste? Vos con el movimiento del brazo, mirá. Dos, diez. Dos, diez. Y en la entrada y en la salida frenala para que se acelere la línea. Ahí, dale. Ahí, dale. Ahí, dale. Jugador. ¿Cuánto tiempo pasa la línea en el agua? No, la línea no pasa en el agua. La técnica es darle, le das y una vez que cayó en el agua, la moves. La moves así, ahí está pescando. Ah, perfecto. Ahí está pescando, ¿ves? Ahí está pescando. Juntaste un poquito, levantaste la caña, ponele ahí. Y ahí la soltás. Te le das más línea, le das más línea. Trae más o menos, de que tiene ocho o nueve metros. Levantas la caña y das para atrás. Ahí está. Eso es la idea. ¿Está pescando cuando la mueve? Eso. Dale, una más. Tirale más lejos. O ahí, ahí. Ahí. Pescador. Se chocó contra algo, no pasa nada. Impresionante el movimiento que hay. Sí, pero es un trae de alcalá, mira. Están súper activas. Lo vas a sacar. Qué pescadora. Ahora con tu reel, empezá a juntar. Con este, mirá. Así, ahí. Con ese como hacías hoy. Junta para el otro lado. Perfecto. Hasta que la tengas. Ahí está, mirá. Impresionante. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Y ahora? Ahora tenemos que levantar. A ver. La vamos a levantar. De acá, mirá. Ahí está. La vamos a mostrar cómo tomó el señorito para Tararira. Sentimos el movimiento en el agua. Miren lo que es el lugar. Obviamente. Como levantó la temperatura un poquito, está haciendo calor. Están inundadas las lagunas. Se volvieron a recuperar un poco. Aparecieron las palometas. Y esperábamos que aparezca alguna Tararira. Hermosa la laguna, pero no corre el agua. Así que después de lidiar con los señuelitos y las va a divertirnos buscando taruchitas. Y aparecieron todas palometitas, pero se las ve porque está tan clara el agua acá adentro que las ves tres, cuatro palometitas siguiendo al señuelito. Aparecieron algunas. Inclusive José alcanzó a sacar la suya también. Así que bueno, vamos a volver al cauce principal. El lugar, pues miren lo que es. Muy, muy dura la pesca. Y con artificiales ni les cuento. El agua es muy sucia. Creció muchísimo. Eso dificulta mucho la pesca. Se está dando en todas partes que se está haciendo difícil obtener captura. Pero lo bueno es insistir. Darío se está divirtiendo, por lo menos se está cansando de tanto tirar. Y José, la más chiquita, que aprendió a hacer bail. Le pusimos un señuelito sin anzuelo y se está divirtiendo bastante con eso. Una de esas sacamos una buena pescadora después de esta salida. Boncar, en Goya, el mega concesionario Volkswagen. Stock permanente de los modelos más exclusivos. Amarok. Tijuana. Bento. La nueva T-Cross. Financiación propia a sola firma con mínimos requisitos en cuotas fijas y en pesos. La mejor cotización de toma en tu usado. Contamos con servicio oficial móvil Volkswagen. Boncar, en Avenida Rolón 65. Contactanos al 03-777-421-800. Corrientes. Una provincia por disfrutar en este verano. Escogida por pescadores de todo el mundo. El chamamé y el carnaval. Ministerio de Turismo. Gobierno Provincial. Labrador. Remini. Prirma. Música. Música. Gracias por ver el video. Aceros y Construcciones SRL. Somos fabricantes de chapas, acanaladas y trapezoidales. Amplia variedad en colores. Perfiles C en todas las medidas. Encontranos en el Parque Industrial de Goya o contactate al 03777 423 948. Aceros y Construcciones SRL. Construyendo tu futuro. Te invitamos a formar parte de un lugar simplemente distinto. Para vivir experiencias inolvidables dentro de uno de los sitios Ramsar más espectaculares del país. Nuestro Jaucanigás. Siempre vas a querer volver. Vini Reconquista Vini Reconquista Vini Reconquista Vini Reconquista Después de un buen rato de navegar decidimos que era momento de parar a descansar y encontramos un buen lugar con una buena sombra donde yo apuré a encender un fuego para espantar en el caso de que hubiese mosquitos ya Darío me sorprendió con una plancha avifera hecha con un disco de arado que sacó de la prueba de la lancha y al ratito nada más después de filetear una bondiola de cerdo estábamos haciendo unos riquísimos sandwiches con unas verduras saltadas a la chapa que por supuesto le dieron al almuerzo un colorido fantástico la que hay que destacar es que Darío a la hora de armar un campamento tiene todo lo necesario para hacerlo yo la verdad que quedé encantado con muchas de esas cosas y también con mucho de la disposición de su lancha que es prácticamente la misma que Gran Capitán es una Nueva Carolina 17B pero que Darío le ha adosado antideslizantes dentro de la embarcación en las planchadas además de algunos soportes también para llevar los equipos de pesca de manera muy firme y segura salimos del arroyo volvimos al Paraná y retomamos la pesca para luego más tarde emprender el regreso ya estoy haciendo todo tenía que pagar esta punta tenía que pagar qué dijimos todo el día cuál fue la charla que tuvimos todo el día de cómo la pesca se define en un tiro en la última hora con el atardecer de fondo mirá que bien bueno pagó la mosca no, esta tiene te costó una línea, una tranca es así muy bien muy bien Darío bueno Darío apareció tu doradito el primero el primero puede haber más el primero de muchos el primero de muchos vamos a devolverlo vamos señor bueno vamos te acompaño se va a escorar un poquito la lancha si estamos todos al mismo lado ahí para que me veas con vos se fue solo se fue apurado así está muy bien así te tienen que ir ellos se tienen que ir cuando quieren cuando quieren no hay que retenerlos viste que por ahí lo tienen mucho cuando él quiere se tiene que ir se tiene que ir así es bueno te cambió la cara nos cambió todo me alegro mucho muchas gracias hermosa la tarde nos vamos a despedir de Darío nos vamos a pedir del resto de la familia y nada agradecerte la visita a Goya al revés Pedro ¿eh? por bien y por vos no, en serio claro bueno experiencia Goya primer día espectacular vinimos a ver el Lizoro que no conocíamos me llevo la mejor impresión la pesca como dicen los que no pescan es estar pescando y pescamos así que no puedo decir más bueno se pescó se pasó un hermoso día en familia compartido con amigo nuevo ¿qué más pedís? bueno yo primero te quiero felicitar por tu familia porque tener ni que hablar la manera en la que Laura y acá la enana a José acompañó ¿sí? aprendió a pescar ¿aprendiste a pescar? ¿aprendiste a tirar señuelos? sí ¿vas a seguir haciendo un poquitito de de casteo? ¿vas a armarte un equipito un señuelito y vas a seguir practicando para pescar con papá? ¿sí? bueno ¿promesa? excelente bueno de mamá ni que hablar compañerasa ¿sí? compañerasa de pesca espectacular y vos bueno agradecerte la visita a Goya felicitarte por la embarcación porque la gente que nos sigue son fanas de nuestra gran capitana y acá nos encontramos con una lancha preciosa es un clon está mucho más tiene un montón de detalles muy lindos lindos para para ver si después se los podemos ir adosando a la lancha también unos antideslizantes espectaculares bueno mucha palometa apareció el dorado con la mosca al final yo para el casteo ¿qué tal vengo? bien ¿tengo chances? la técnica la tenés sí la técnica hay que pulirla un poquito y estás bueno el 99% lo tenés me falta le des el río que es importante me falta pulirme un poquito pulirme un poquito pulirte ¿cómo? ¿qué me falta? pulirte me falta pulirme bueno ayúdenme a pulirme quédense conmigo y nosotros nos despedimos acá de la familia muchísimas gracias a los López bienvenidos a Goya quédense y ustedes sigan viendo más vitagoras literal y ustedes sigan viniendo a Goya ahora ustedes van a decir ¿qué estás haciendo Pedro en la radio y con un equipo de Fly? bueno Darío con quien acabamos de compartir una hermosa jornada de pesca vino con una idea fija me dijo te tengo que enseñar a pescar con mosca yo alguna que otra vez he practicado Tulio me ha mostrado algunos tips algunas cuestiones ya las tengo más o menos a vista pero me faltaba algo me faltaba tener el equipo de pesca para empezar a practicar ¿qué hizo Darío? al final de la jornada me dio una gran sorpresa ¿cuál fue la sorpresa? me dejó este equipo completo para que yo empiece a hacer mis primeros tiros un equipo precioso muy pero muy bonito es una caña TFO modelo BBK con su reel caña y reel es un equipo número 6 de 9 pies y que ya me lo dejó armado completo todo con el líder de acero con una línea de flote número 6 y me dejó un par de moscas que las ató él mismo y me dijo para que empieces entre esas moscas que están acá ¿sí? que yo las voy a tomar como modelo para ir aprendiendo muy pronto a atar las mías también hay otra mosca que no me la dejó Darío que tiene un poco de historia también y que le va a sumar a esto esta mosca les quiero mostrar esta mosca tiene calculo yo que ya más de dos años en mi poder es la única mosca que tengo y la tengo guardada hace tiempo esta mosca me la regaló Tulio Moki un día él hizo un video cuando estaba todo inundada la zona venía pasando por el puente Batel sobre el sobre el bueno sobre el puente pasó lo que el puente Batel va a conocer si era sobre el arroyo Batel o sobre el arroyo corriente después cuando veamos las imágenes lo vamos a recordar pero él se detuvo y desde el río del puente hizo un tiro y en ese tiro enganchó un dorado sin cortar el video lo desengancha y cuando saca la mosca devuelve el dorado al arroyo al río levanta la mosca y me dice Pedro esta mosca va para vos y me la trajo y regalo desde entonces la tengo guardada y siempre dije el día que empiece a pescar con mosca lo quiero hacer con esta mosca bueno ahora tengo equipo tengo mosca tengo la excusa perfecta y ustedes por supuesto van a empezar a acompañarme que vamos a hacer muy pronto quizás en un próximo programa hallamos con Tulio y empezamos a hacer nuestros primeros tiros mis primeros tiros de casteo y empezar a disfrutar de esto bueno gracias Derío gracias Laura gracias José a toda la familia López que estuvieron en Goya visitándome por este hermoso presente la verdad me hicieron muy feliz todavía no puedo creer en la inyección que me has metido con esto voy a empezar a pescar y muy pronto te voy a empezar a compartir las imágenes de lo que pase en esto que es Pitácora del Litoral Flycast bueno gracias que lindo me puedo mostrarles mi lugar también de todas las mañanas para compartirlo con ustedes porque acá también hablamos de pesca hablamos de todo hacemos lindas notas y es un hermoso lugar le voy a hacer también algunos paneos para que lo puedan ver en el programa bueno nos vemos en una próxima edición los quiero mucho muchas gracias yo me voy a empezar a practicar a ver como arranca esto que no sabemos donde termina chao cuídense los queremos mucho chau chau